Dime qué va a ser, qué va a ser, qué va a ser, qué va a ser, sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer. Baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos bebé, déjate llevar por lo que te diga la música, mírame como acá está esta Lucía, te miro y puedo verte única, pa' colmo, demasiado de salida. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche. Déjame que me caiga la noche, voy a pasar la búsqueda en el coche, me encanta cuando tú me miras, no quiero olvidar aquella noche. Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer, baila como lo hiciste ayer, amanecemos, prendernos, vamos bebé. Sexy girl, dime qué va a ser, yo quiero ver, sobre esto, baila como lo hiciste ayer. Dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos a beber Baila, what you want, dance for you I swear, swear all night with you Baila, coming in close to you Yeah, yeah, yeah Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just turns to I fly, I fly, yeah Sexy girl, sexy girl You know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you'd be safe Oh, we fight, why won't you be hurt My love won't send you up into a higher place Oh, we fight, why won't you be hurt? Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Y eres loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby no te olvides You like making me jealous Ya son fuego que quedo entre tú y yo Tú, 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 tú Gracias.